¡Suscríbete! 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 ¡Si, si, 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 si! ¡De la CABE, de la CABE, de la CABE, de la CABE! ¡De la CABE, de la CABE, del ACADEMIO! Y Diego de Liana, se anima a pegarla de pierna izquierda la abritó. El conejo Arce lo vio, le dio confianza que también se necesita así Y Orellana le pega de zurdo abajo junto al palo Y por abajo había sido, señoras y señores, el talón de Aquiles de Vizcarra No puede medir bien y junto al palo derecho se cuela la pelota En el minuto 13, señoras y señores, el gol tranquilizador Llega de un zurdo, Orellana le pegó muy bien, señoras y señores Gana la Academia 2 a 0 en el minuto 13 Y lo hizo, señoras y señores, Orellana Entregue ese balón para aquí, la Bule lo van a mover para Orellana Orellana tiró al centro, viene arriba lindo, centro para Ferreira Y un remate del conejo, Vizcarra acaba de atajar al conejo El tercero era de Bolívar, se vio, atención Ferreira abierto por derecha, centro arriba va Acá el matador ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 sí días celestes, Ferreira por levantar el centro, después de que le había salvado la vida Vizcarra, cuando el conejo tenía el tercero, pero estaba bien abierto Ferreira, el centro con los chocos bien abiertos del Uruguay y aparece el matador y apareció Callecón con la pierna derecha para cambiar el par a Vizcarra y en el minuto 23 comienza a liquidarlo el conjunto de Bolívar, apareció el matador, se lo deseamos a Juan el tercero de Bolívar señoras y señores, Bolívar comienza a golear Oriente, le gana por tres tantos contra cero lo hizo Juan y Callecón se terminó, se terminó señoras y señores se terminó el partido ha ganado Bolívar al plantel de Oriente Petolero, lo terminó goleando el conjunto de Bolívar por tres tantos contra cero, y seguramente le vuelve el alma al hincha académico que piensa que pueden aparecer días mejores le ha ganado Oriente sube la tabla el plantel de Bolívar al cuarto lugar compartido con el plantel de San José con 22 unidades y comienza la espera de una semana por Ruy al pari de Mosquera se terminó Bolívar le ha ganado Oriente por cuatro goles contra cero lo ha ganado Oriente por cuatro goles por cuatro goles por cuatro goles